El programa de especialización en Derecho Administrativo está ubicado en el bloque número 12, piso 2, 3 y 4. La especialización en Derecho Administrativo cuenta con las aulas suficientes, exclusivamente adecuadas para ello. Cuenta con 12 aulas dotadas con tableros y acceso de sistema biométrico, una sala de profesores, una sala de juntas, una oficina de coordinación, dirección del programa de canatura, oficina de dos secretarias, una sala de audiencia, una zona de estudio, kiosco, un programa radial, un consultorio jurídico y centro de conciliación como escenario de prácticas y proyección a la comunidad, donde se prestan servicios de asesoría, representación jurídica, conciliación extrajudicial y solución pacífica de conflictos. Además cuenta con licenciamiento de Office 365, desde el cual los estudiantes gestionan los correos electrónicos institucionales. Tienen derecho a la suite de Office licenciada y acceso a diversas aplicaciones para la comunicación y contacto con sus docentes y compañeros, entre ellas la plataforma de videoconferencias Teams, un espacio en la nube para guardar documentos por OnDry, creador de formularios y planificadores. El programa de especialización en Derecho Administrativo, en comunicación con la oficina de JIT, programaron capacitaciones tanto para estudiantes como docentes en el uso de las mentadas herramientas, además de disponer de videos tutoriales que facilitarán su aprendizaje y uso. Recursos Bibliográficos En el bloque 2, piso 3, se encuentra ubicada la Biblioteca, la cual se modernizó para ofrecer más y mejores servicios a la comunidad universitaria y público en general. Cuenta con un ascensor para garantizar la inclusión en la prestación del servicio. Para el desarrollo de las actividades académicas, este programa se apoya en la Biblioteca General de la Universidad, la cual cuenta con una colección importante de libros en cada una de las áreas temáticas del programa y acceso a base de datos libres y licenciadas. La Biblioteca Institucional ofrece, entre otros servicios, consulta en sala, préstamo interno de documentos, búsqueda de información en el catálogo electrónico, préstamo externo de documentos, relación de convenios interbibliotecarios con instituciones de educación superior o entidades privadas, búsqueda de información en base de datos en CD-ROM y en línea, consulta en internet, elaboración de bibliografías, alerta bibliográfica, consiste en la publicación